No quiero, no tengo hambre. ¿Otra vez? Pero ya te dije que no puedes ir con el estómago vacío a la escuela. Déjala, no la obligues a comer si no quiere. Yo le voy a dar dinero para que compre algo en la escuela. Hola. A lo mejor no me conoces porque no vamos en el mismo salón. Pero sí te conozco y sería padrísimo que fuéramos amigos. No, gracias. Ya no me hables. Te dije que esa chava no te iba a pelar. Está loca. No se habla con nadie. Pues yo voy a hacer que sí me hable. Me gusta mucho y la voy a conquistar. Ya lo verás. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Tengo ahora mi hija. No ha salido de la escuela. Seguro yo no tarda, la voy a esperar. Esta es mi casa y yo no te quiero aquí. Pues te aguantas. Porque no me vas a apartar de mi hija. Ya lo viste haber entendido. El que debe entender que no tiene que hacer nada en la vida de Sara y eres tú. Debiste haberte quedado como el bulto que eras. No creas que porque estoy en muletas voy a dejar que me insultes. Soy lo suficientemente hombre como para defenderme. No te respondo porque me das lástima. Y si vuelves a poner un pie en mi casa, vas a saber de lo que soy capaz. He tratado de hacer las cosas de una manera pacífica con Nora y con el tal Alejandro. Pero no funcionó. Y eso no me deja otro camino que pelear por la custodia de mi hija. Voy a buscar a algunos de mis conocidos para ponerme a sus órdenes como contador. Necesito ganar dinero suficiente para poder contratar a un abogado. Yo te puedo recomendar con mis amistades. Gracias, ma. Hace mucho calor, ¿verdad? Toma. Traje esta paleta. Es de grosilla. Espero que te guste. Te dije que no me hablaras. Y ya no lo haré más. Me voy a sentar a tu lado. En lo que disfrutamos de nuestras paletas. ¿Dónde estás, Araí? Está en su cuarto. Voy a abrir yo. No voy a hacer que sea el imbécil de Sebastián. Buenas tardes. ¿La señora Nora Altamirano Madrano? Es mi pareja. ¿Quién la busca? Vengo al juzgado de lo familiar. ¿Es usted? Sí. ¿Podría firmarme? Claro. Ay. Eso no, sí. Muchas gracias. ¿Por qué firmaste sin saber de lo que se trataba? Porque no quería problemas. Es un abogado. Si me niego, se pueden complicar las cosas. No es una buena para nada, Nora. El imbécil de Sebastián, que está peleando por la custodia de estar ahí. Pero que ni crea que se la voy a poner fácil. Le voy a poner todas las trabas para que no lo logre. Y eso está dicho. Tenlo por seguro. No, no, no debo pensar en mí. Tu papá está peleando por tu custodia. Y tú tienes que decir que no quieres estar con él. No me falles. Porque si lo haces, tu mamá y tú la van a pasar muy mal. Aún sigo sin aceptar que el juez haya decidido que solo puedo ver a mi hija con visitas supervisadas. No es justo. Tampoco puedo entender que Sarai haya dicho que no quiere tratar conmigo, mamá. Más adelante, hijo. Cuando te hayas ganado su confianza, le podrás pedir al juez que te deje visitarla sin supervisión. Y cuando vayas a verla, yo te sugiero que le lleves un pastel de chocolate con helado de vainilla. Es su favorito. Entonces eso voy a hacer. Yo sé que sí me puedo ganar el cariño de mi hija. Claro. Aquí está su helado. Los dejo para que platiquen. Gracias. Entiendo que aún no me tengas confianza. Pero tienes que saber que a mí me puedes contar todo lo que te pase. Y me puedes preguntar todo lo que tú quieras. ¿Lo que sea? Lo que quieras. ¿Todavía quieres a mi mamá? Cuando desperté, lo primero que hice fue pensar en ti y en ella. Para mí el amor que le tenía en ese momento sigue vivo. Pero las cosas cambiaron y las tengo que aceptar. Pero lo que no puedo aceptar es que me aparten de ti, hija. Desperté para hacerte saber que te amo, hija. y que eres lo más importante en mi vida. Te traje un detalle. Muchas gracias. Está muy bonita. Sabía que te iba a gustar. De verdad, muchas gracias. La voy a poner en mi cuarto. Si me quieres agradecer, deberíamos ir al cine porque la película que acaban de estrenar está padrísima. no. 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 No, casi no me dejan salir. Pero, gracias. La noticia que tengo que darles no sé cómo lo vayan a tomar porque se trata de un tema delicado. ¿Tan grave es la enfermedad que tiene mi hija? Sarai no está enferma. Ella está embarazada. ¿Saraí? ¿Nena? ¿Nena? Dime qué pasa. Vuelve a ver. ¿Nena? ¿Qué pasa? Por favor, bebe. Sarai.